López Obrador es evidente que ha metido la pata hasta el corvejón. No solamente lo decimos en España, también se dice ahí en México. Yo creo que López Obrador es el producto también de toda esa educación que ha tenido México hasta 2009, en donde a los niños les venía enseñando básicamente que los indígenas eran maravillosos y que los españoles eran poco menos que unos monstruos que fueron allí a arrasarles. Y todo eso ha estado así vigente durante muchísimos años. De hecho, la única última reforma educativa es del 2009, donde ya por fin parece que se regulariza un poco el asunto. Pero claro, son ciento y pico de años enseñando a los mexicanos ese asunto. Lógicamente, eso ha ocasionado ese indigenismo casposo, costoso, escasamente integrador, que ha hecho López Obrador. Yo a López Obrador le diría que la verdad es que se ocupase menos de los indios muertos y se ocupase más de los indios vivos. Hay que recordar que en México ahora mismo el 30% prácticamente de la población es indígena, el 40% es mestiza, gracias a España. Y sin embargo, ese 30% de indígena está hoy casi que peor, bueno casi no, seguridad. Mucho peor, mucho peor que cuando alcanzó la independencia. Es así que ya ha habido revueltas de indígenas, cosas tan elementales que para nosotros, para los españoles, nos puede parecer muy sencillas, muy lógicas, como puede ser el hecho diferencial de la población indígena, el poder elegir a sus representantes, votarlos y elegirlos, que tienen acceso a la justicia, que tienen acceso a la educación. Esos temas todavía no están reinsultos para la población indígena. Lleguillo hizo algo en su momento, pero se quedó todo en stand-by. De hecho, es una de las grandes reivindicaciones del pueblo indígena. Sin embargo, Dópez Obrador, pues ahora no suelta, que tenemos que pedir disculpas por algo. En fin.